Arrías velas, derecho el timón, por horizonte la mar. Nuestro destino, la gloria, mi amor, y tu cama, mi hogar. Somos ladrones de corazones, por oficio saquear. Toda ciudad, el puerto que hay en tu mirar. Ábrete a mí, mi sable se quiere dormir. Y naufragar de pasión en el mar que hay en ti. Vente con nosotros y no mires atrás, estamos juntos hasta el fin. Somos lo que hacemos, no pidas perdón, que el viento sople a tu favor. Llevamos parches en el corazón, puñaladas por vivir. Nuestros cañones son una canción para ti. Arde, mi amor, y dame lo mejor de ti. La vela y farás del palo mayor que hay en ti. Vente con nosotros y no mires atrás, estamos juntos hasta el fin. Somos lo que hacemos, no miras perdón, que el viento sople a tu favor. Somos de la piel del diablo y de esqueleto fue mi amor. Que te sea propicio la suerte y el amor, que el viento sople a tu favor. Una calavera y una maldición, la taberna del dolor. La muerte te da un beso si no te ves capaz de beber y de luchar. Vente con nosotros y no mires atrás, estamos juntos hasta el fin. Somos lo que hacemos, no pidas perdón, que el viento sople a tu favor. Somos de la piel del diablo, un esqueleto fue mi amor. Que te sean propicios la suerte y el amor, que el viento sople a tu favor. Somos lo que hacemos, no pidas perdón, que el viento sople a tu favor. Somos lo que hacemos, no pidas perdón, que el viento sople a tu favor. Somos lo que hacemos, no pidas perdón, que el viento sople a tu favor. Gracias.